Se me olvidó olvidarte y me muero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó que te marchaste, que la emoción que tú sentías fue tu amor Porque jamás plateó por mí tu corazón, se me olvidó y sigo viva Y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las pida Si recordar es otra vez vivir al diablo tu recuerdo que se lo lleve el viento Con tu odio de hoy en adelante voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante no te echaré de menos Me entregaré a otros brazos que me den amor sincero De hoy en adelante ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte y a pensar en mí primero Soñar me olvidó olvidarte Ya no quiero despertarme como ayer sabiendo que volví a soñarte Si recordar es otra vez vivir al diablo tu recuerdo Que se lo lleve el viento con tu odio De hoy en adelante voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante voy a dejar de amarte De hoy en adelante voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante no te echaré de menos Me entregaré a otros brazos que me den amor sincero De hoy en adelante voy a dejar de amarte De hoy en adelante ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte y a pensar en mí primero Aprenderé a olvidarte y a pensar en mí primero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, ohwhat